Hola, soy Miquel Baida Crespo, coordinado de Ilustraciencia. Te voy a explicar cómo son los cursos de la Academia. Todos nuestros cursos duran 8 semanas. Las 5 primeras tienes las formaciones online, que podrás ver tanto en directo o, si no puedes asistir al directo, las podrás ver en el momento que tú quieras, mientras dure el curso, en el campus virtual. Recuerda que cada semana tienes un ejercicio que te ayudará a ir mejorando tus técnicas. Las 3 últimas semanas del curso las dedicamos al proyecto final, que realizarás con el apoyo del tutor y también con la colaboración de tus compañeros. Si estás pensando en hacer un curso de Ilustracción Científica, no lo dudes. Entra en la Academia Ilustraciencia.